Muy buenas tardes Patricio, ¿cómo están? Muy bien pues, muy bien, con un día, mira, un día helado y el temblor de anoche que nos dejó medio estiritones de pronto, ¿no? Ah, sí, bastante helado el día y claro, terminamos la jornada de fin de semana con un buen remesón, aunque no me di mucha cuenta, parece que el sueño era profundo y no pude darme cuenta de ello. Sí, no, yo... Estoy disimido para hacer cualquier comentario respecto del... Sí, ya, yo estaba despierto todavía y sí, se siente bastante fuerte. Bueno, conversemos sobre este tema, Renato, la primera inquietud que me surge en torno a la acreditación, esa relación con la importancia que tiene este proceso en general para las universidades, pero en particular para una universidad pública, estatal y regional como nosotros, como la UFRO, ¿no? Sí, sin duda, Patricio, que para nosotros es un hito importante comenzar con el proceso de acreditación institucional. De hecho, solamente decirle a todos nuestros televidentes de que nosotros como universidades estatales que estamos adscritas, ¿no es cierto?, al Consejo Rectores, tenemos la obligación de pasar por este proceso de acreditación institucional que va a determinar la excelencia y la calidad con la cual nosotros o todas las universidades trabajan en el día a día. Y este proceso de acreditación institucional hoy día tiene una preponderancia importante porque, lógicamente, nos permite de alguna forma diferenciarnos de otras universidades respecto de ámbitos como investigación, docencia, ventilación con el medio o la propia gestión universitaria, pero también nos permite traer mayores recursos a nuestra universidad si es que logramos un número mayor de los años que tenemos hoy día. Por ejemplo, con cinco años tenemos un financiamiento estatal, con seis otro y con siete otro más. Por lo tanto, nosotros hoy día como una universidad estatal y regional estamos en el grupo de las universidades de excelencia, estamos acreditadas con seis años y por lo tanto es un desafío sumamente importante el que podamos superar con éxito esta acreditación institucional y por qué no pensar en llegar a siete años, que es el máximo de años de acreditación institucional que nos da la Comisión Nacional de Acreditación. Ahora, ¿cómo se desarrolla este proceso para llegar finalmente, Renato, a la tan anhelada y esperada acreditación? ¿Cuáles son las fases que se han propuesto desde la universidad en términos de la organización, de la incorporación, de la inclusión, incluso de funcionarios y funcionarios para poder llegar entonces primero al desarrollo de este proceso y luego esperar, digamos, el resultado? Sí, mira, es un proceso largo, no es un proceso corto, tú bien lo sabes, Patricio, es un proceso que comienza desde el mismo día que nosotros recibimos el dictamen de acreditación. Es decir, este proceso de mejora continua, nosotros lo comenzamos el año 2018, nosotros recibimos por parte de la CNA un dictamen de acreditación donde estaban reflejadas nuestras debilidades, así como nuestras fortalezas también. Pero, principalmente, nosotros nos enfocamos en nuestras debilidades en las cuales nosotros, como académicos, como miembros de nuestra comunidad, enfocamos todos nuestros esfuerzos a disminuir o a pasar, de alguna forma, lograr con éxito el cumplimiento de cada una de esas formalidades que son expresadas a través de debilidades y que nos permiten, de cierta forma, llegar al proceso de acreditación institucional actual con un gran trabajo avanzado. Esto redunda en que nosotros aproximadamente tenemos más del 80% del total de debilidades que fueron encontradas del proceso anterior superadas. Por lo tanto, enfrentamos este nuevo proceso de una forma distinta, confiados en que hemos hecho bien el trabajo hasta el momento con toda nuestra comunidad universitaria, pero es sin duda un gran desafío que son los desafíos en realidad que nos coloca el nuevo sistema de acreditación institucional definido por la Comisión Nacional de Acreditación. Así que, sin duda, es un proceso que comenzó desde el primer día que recibimos el dictamen de acreditación. Hoy día estamos haciendo un proceso de superación de brechas. Esta superación de brechas, que son básicamente cómo ir adaptando como nativa y nuestros procesos actuales con autorregulación, está definido hasta el mes de septiembre, y el mes de septiembre nosotros empezamos con el proceso de autoevaluación. Para ello, ya hemos nombrado y ya hemos definido las comisiones y subcomisiones que van a estar encargadas de cada una de las dimensiones de desarrollo del informe de acreditación institucional, las cuales pasan desde el proceso formativo, ¿no es cierto?, hasta el desarrollo de los criterios y estándares asociados a innovación, creación artística e investigación. Cierto. Ese proceso de autoevaluación que lo vamos a comenzar en septiembre se va a extender hasta marzo del próximo año. Para, en este caso, para proceder a partir del marzo, hacer la síntesis y la redacción del informe final, o la preparación del informe final que va a ir hacia la CNA. Este informe entre medio, ¿no es cierto?, en el mes de aproximadamente julio-agosto del próximo año, vamos a desarrollar una visita de pares simulados, es decir, vamos a desarrollar con un conjunto de pares que vengan a visitar nuestra universidad, para que nos entrevisten tal cual como nos van a entrevistar cuando vengan de la CNA a realizar la acreditación institucional, y para que nos digan si nuestros levantamientos de información han sido correctos, si la información ha sido la adecuada y si hemos trabajado de forma adecuada. Perdón. Para, posteriormente, una vez que los pares evaluadores ya hayan visitado nuestro, o sea, los pares simulados hayan visitado nuestra universidad, poder desarrollar el proceso de entrega, de redacción final y entrega del informe de acreditación institucional a la CNA. Y esto es muy importante, Patricio, para toda nuestra comunidad. Según la ley de calidad en universidades estatales, universidades del país, nosotros podemos entregar nuestro informe de acreditación institucional hasta el último día de vigencia de nuestra acreditación institucional. Esto quiere decir que nosotros podemos entregar, hasta en el mes de noviembre del próximo año, podemos entregar nuestro informe de acreditación a la CNA, y la CNA lo que va a hacer es recepcionar ese informe completo y someterlo a los propios procesos de la CNA. Con lo cual, si la CNA se demora tres meses en enviar los pares evaluadores a que desarrollen el proceso de acreditación en la universidad, y posteriormente la CNA desarrolla su proceso de análisis, y se demora seis meses más en entregarnos el dictamen de acreditación final, para nosotros, como universidad, se entiende prorrogada la acreditación institucional. Esto quiere decir, nosotros, nuestra acreditación vence en noviembre del 2024, por lo tanto, hasta que nosotros no tengamos otro dictamen de acreditación de la CNA, ya, recién en ese momento, vamos a proceder a tener la nueva acreditación. Pero, la acreditación se entiende prorrogada por todo ese tiempo que la CNA se tome en analizar y desarrollar la documentación del proceso de acreditación institucional por parte de sus distintas comunidades. Esto último, así como para no quedar en el aire, ¿no? Tener, digamos, tener vigencia de la acreditación inicial, digamos, hasta que efectivamente la CNA tome otra decisión. Este es uno de los procesos, quizá, Renato, más holísticos, voy a decir, en términos de lo que significa efectivamente acreditar nuestra calidad, la incorporación de actores, tanto desde la universidad como de fuera de la universidad. En ese sentido, ¿quiénes participan de estos procesos de autodevaluación y luego el desarrollo, digamos, de la acreditación? Sí, mira, este proceso lo hemos organizado de una forma distinta al proceso anterior, que desarrollamos durante el 2016-2018. Y, básicamente, hemos conformado cinco subcomisiones muy importantes. Estas cinco subcomisiones están asociadas al desarrollo del proceso formativo o a la validación del proceso formativo, a la gestión de infraestructura, al proceso de los sistemas de calidad, posteriormente a la vinculación con el medio, y una quinta y última dimensión que está asociada a la investigación, creación e innovación. En estas cinco dimensiones, que son las mismas cinco dimensiones que establecen los criterios y estándares de la CNA, son las que nosotros hemos colocado como base para la creación de subcomités. En cada uno de estos subcomités están definidos un conjunto de profesionales de apoyo técnico al desarrollo de cada una de las labores asociadas a esas materias, asociadas a estas cinco dimensiones, pero también está constituida por personas del gobierno universitario, directores de departamento, decanos, decanas, vice-decanos, etc. Por lo tanto, hoy día tenemos a más de 115 personas involucradas directamente en el trabajo de la elaboración del proceso de acreditación institucional y, por supuesto, de todo el proceso de autoevolución de nuestro universitario. Ahora, una cosa... ¿Me permites? ¿Cómo no? También destacar que, si bien es cierto, están estas 115 personas que están involucradas directamente integrando el desarrollo de las distintas subcomisiones que les nombraba anteriormente, que son las cinco comisiones principales del desarrollo del proceso de acreditación institucional, también detrás de esas subcomisiones van a haber subgrupos que van a estar enfocados en tareas particulares asociadas a cada una de las áreas temáticas de ese desarrollo. Por lo tanto, nosotros queremos que en este proceso de acreditación institucional toda nuestra comunidad universitaria, o la mayor parte de ella, esté involucrada en el desarrollo del proceso de acreditación institucional, porque no entendemos de otra forma de que la universidad la hacemos todos y todos somos gran parte de esta comunidad de la Universidad de la Frontera y, por lo tanto, todos tenemos un grano de arena que aportar a este proceso muy importante para nuestra institución y que, sin duda, es el pan que nos da cada día para poder surgir y para poder desarrollarnos como universidad en el futuro. ¿Y cuánto, entre otras acciones, ¿no? ¿Cuánto tributa, vice-rector, al proceso de acreditación la generación de diversas políticas? Hemos abordado conversaciones en el programa con quienes están a cargo responsables de la generación de algunas políticas de bienestar estudiantil, de interculturalidad, con el Instituto de Estudios Indígenas y de otras, en general, de inclusión, ¿no? Con la Red Krauss. ¿Cuánto tributan, efectivamente, como un elemento más a la acreditación, esta generación de políticas en las que está involucrada nuestra universidad? Sí, mira, tributa mucho. En realidad, una política, nosotros la podemos entender como los lineamientos base, ¿no es cierto?, para el desarrollo posterior, normativa, reglamentación, etcétera, pero nos desarrolla el marco conceptual sobre el cual nosotros vamos a abordar las distintas temáticas. Y es importante tener claro que estas políticas nos ayudan, efectivamente, a poder abordar esas distintas temáticas. Y, en particular, si nosotros nos vamos a los criterios y estándares actuales, cada criterio está asociado a tres niveles de avance. Tenemos un nivel básico de cada criterio. Son 14 criterios que nosotros tenemos que cumplir, con los cuales nosotros vamos a ser medidos por parte de la CNA. 14, en cinco dimensiones. Por lo tanto, cuando nosotros nos vengan a preguntar, en cada uno de esos criterios hay tres niveles. Está el nivel básico, está el nivel avanzado, y está el nivel de excelencia. En cada uno de esos criterios hay acreditación institucional. Por lo tanto, si a nosotros nos vienen a medir, lo primero que nos preguntan, prácticamente en todos los criterios, Patricio, prácticamente en todos, nos preguntan, ¿usted tiene política? ¿O tiene lineamientos institucionales sobre la inclusión, sobre el género, sobre el pregrado, sobre el posgrado, sobre la investigación, etcétera? ¿Usted tiene la reglamentación básica por sobre la cual usted va a desarrollar mecanismos o va a retroalimentarlo? Ese es el nivel básico. Usted tiene una política, usted tiene una reglamentación. El nivel avanzado es aquel en el cual, en cada uno de los criterios, es aquel en el cual nosotros ya tenemos una política, ya tenemos una reglamentación, pero lo que hacemos es, implementamos esa política, la tenemos implementada, ¿estamos midiendo y analizando el resultado de la aplicación de esa política? Ese es el nivel avanzado. Y el nivel de excelencia es, usted tiene la política, usted está analizando los datos y usted está retroalimentando su proceso de análisis, es decir, con la información de la retroalimentación, es decir, del análisis, vuelvo a reformular mi política o me aporta al mejoramiento de la política. Esto en calidad se llama ciclo de mejora continua. Y eso es lo que busca una acreditación integral como la que nos ha planteado la CNA para todas las instituciones de educación superior a nivel nacional. ¿Cómo se abordan en este proceso las modificaciones que ya tú nos comentabas, las modificaciones que se hicieron al marco regulatorio de los procesos de acreditación, Renato? Mira, o sea, nosotros lo abordamos desde la perspectiva en la cual tenemos un marco, un marco conceptual. Ese marco conceptual es el que está puesto por la CNA hoy día, que es diferente al marco conceptual antiguo. Hoy día tenemos, por ejemplo, hace una semana atrás, dos semanas atrás, veíamos los resultados de la acreditación institucional de la Universidad de Tarapacá, por ejemplo. Y para ellos el dictamen de acreditación fue seis años. Por lo tanto, pasaron a un nivel de excelencia. Ellos tenían, creo recordar, con cinco años. Entonces, sumaron un año más. Pero pasaron al nivel de universidades estatales, regionales, con seis años de excelencia. Recordar a toda nuestra teleaudencia que nosotros, como Universidad de la Frontera, fuimos la primera universidad estatal y regional en obtener seis años de nivel nacional. Nosotros fuimos la cuarta universidad a nivel nacional que tuvimos acreditación de excelencia. Por lo tanto, somos las pioneras y somos las que más hemos avanzado en esa línea. Y pretendemos seguir con esa línea de avance y ahora potencialmente sumar un peldaño más. Pero ese peldaño más justamente es mucho más desafiante con los criterios y estándares actuales. Y los criterios y estándares actuales entran en vigencia por la ley, en 2004, entran en vigencia en septiembre del próximo año. Es decir, en septiembre del 2024 entran en vigencia. Y por lo tanto, nosotros vamos a entrar a medirnos con una vara completamente distinta a la que se mide hoy día las universidades nacionales y que es mucho más desafiante y mucho más compleja de medir que la actual forma en la cual se están midiendo las universidades nacionales de nuestro país. En materia de vinculación con el medio, ¿qué importancia juega en este proceso de autodologación, de acreditación, la participación de externos con quienes habitualmente nos vinculamos desde los campos clínicos en el área de la salud? Pienso en los colegios donde nuestros estudiantes de las pedagogías van a desarrollar sus prácticas. Por ejemplo, ¿qué rol tienen estos actores externos que no son funcionarios de la universidad pero que desde el punto de vista de la vinculación están apoyando los procesos formativos y otros quehaceres de la UFRO? Sí. Es como un área nueva, completamente nueva a medir por parte de la CNA la vinculación con el medio. Y tal cual como lo ha planteado hoy día la CNA para los nuevos criterios estándares que comienzan en vigencia el próximo año, en septiembre, la vinculación con el medio es un factor, es un área preponderante y muy importante del proceso de acreditación institucional. Porque no solamente hoy día es el área en la cual nosotros como universidad nos permite medir cuál es nuestra interacción con el medio ya sea en el campo clínico con las empresas que nos dan a nuestros estudiantes prácticas de pregrado ¿no es cierto? Con las que tenemos proyectos de investigación hoy día que estamos trabajando o cómo impactan, por ejemplo, nuestros proyectos de investigación en nuestro medio, en nuestra comunidad. Son esos algunos de los factores que hoy día van a ser medidos por parte de la CNA para ver cómo nosotros influenciamos nuestro medio. Y hay un factor muy importante en la vinculación con el medio que viene ahora, que es la vinculación con el medio medida desde un aspecto bidireccional. Esto quiere decir en el cómo nosotros como universidad con nuestros estudiantes, por ejemplo, en un área que va a ser pregrado, cómo nuestros estudiantes van a este medio, van, por ejemplo, a hacer sus prácticas controladas o van a hacer su clínica, ¿no es cierto?, atendiendo la necesidad de un medio, resolviendo la problemática de una comunidad, de una persona en particular. y cómo este alumno logra identificarnos, ¿cierto?, o transferir hacia la universidad aquel conocimiento que le es necesario aprender y que debería estar involucrado en sus mallas curriculares. Ese es un aspecto bidireccional. Esto quiere decir que no solamente hoy día nos interesa el estar conectado con el externo, sino que también nos interesa cómo el externo nos ve a nosotros y cómo este externo va a influenciar sobre nuestros planes de estudios, sobre nuestra universidad para generar ese nuevo conocimiento que le sea aplicable posteriormente cuando este profesional o cuando nosotros mismos vayamos al medio de aplicar nuestros conocimientos, etc. Por lo tanto, la vinculación con el medio hoy día dentro del proceso de acreditación institucional es un factor ancla, un factor clave en el cual nosotros nos vamos a ver inmersos y que vamos a tener que validar y desarrollar las herramientas para poder demostrar que nuestra vinculación con el territorio es amplia y que necesitamos que sea medida y sea analizada. En un país, Renato, que está atravesando por una crisis política a partir del manejo de ciertos recursos asociados con fundaciones, básicamente, las universidades en general, desde el punto de vista de la imagen que la ciudadanía tiene de las instituciones, las universidades se mantienen con esta imagen impoluta, con esta imagen de limpieza y eso en el caso nuestro ha sido un trabajo sistemático, por ejemplo, en la utilización de los recursos y en el manejo y en la transparencia de esos recursos. Este es un elemento que la acreditación también considera... Así es, tienes toda la razón, Patricio. Nosotros, desde el punto de vista de la acreditación, tenemos que poner a disposición toda la información y digo, cuando digo toda, es toda la información respecto de los recursos financieros que la universidad en algún momento o en algún momento a la universidad le llegaron o le llegó. Esto quiere decir que todos nuestros estados financieros son auditados, por lo tanto, nosotros tenemos que entregar nuestros estados financieros auditados ya al 30, aproximadamente, al 30 de abril del próximo año, doctor, 2024. Paralelo a eso, nosotros tenemos una, digamos, una entidad que nos supervisa y que es la Superintendencia de Educación Superior. No olvidarnos de ello, porque la Superintendencia de Educación Superior está llamada a fiscalizar a todas las universidades en cuanto a los recursos que la universidad pone a disposición para la educación o que son recibidos por la universidad para la educación. Por lo tanto, ahí tenemos un segundo control. Y un tercer control para todas nuestras universidades es el desarrollo propio de la acción de Contraloría. Recordarle a toda nuestra teleaudiencia que nosotros, como universidad, tenemos una Contraloría interna, pero también estamos sujetos a la Contraloría regional y también estamos sujetos a la Contraloría nacional. Por lo tanto, todos nuestros actos, en el caso de celebración de convenios, desarrollo de actividades en sí, que ameritan traspaso de recursos, todos ellos van auditados, todos van con visto bueno de Contraloría. Por lo tanto, desde esa perspectiva, creo que, tal cual como lo mencionabas tú, la imagen de las universidades es una imagen que se ha mantenido impoluta, es una imagen neutra de las universidades que ha velado desde el inicio, y yo creo que adelante también, desde una perspectiva de la transparencia, del uso de los recursos estatales y, por supuesto, desde el bien uso de aquellos. También destacar ahí, Patricio, de que nosotros, como universidad, cuando nos sometemos al proceso de acreditación institucional, también nos auditan las empresas o las fundaciones o el ente que sea, que haya tenido definido de alguna universidad como ente relacionado. Esto quiere decir que si nosotros, como universidad, tenemos una fundación, también tenemos que aportar la información sobre los recursos y estados financieros de esa fundación. Por lo tanto, también tenemos un chequeo desde esa perspectiva. Así que, desde esa perspectiva, solamente entregarles la tranquilidad a toda nuestra comunidad universitaria, que todos nuestros procesos institucionales y que hemos operado con nuestras empresas relacionadas, sin duda, que se ajustan a derecho y están, digamos, en el orden y magnitud de nuestra expertise. Nosotros no vamos a hacer cosas que no tengamos contra nuestra expertise y para eso tenemos seis facultades hoy día que pueden dar capacitación, asistencia técnica, etcétera, en un abanico muy grande de prestación de servicios, pero el foco de nuestra institución es la educación, es la generación de conocimiento y es a la cual nosotros nos enfocamos como universidad pública, estatal y la extrema. Y en el aspecto de la formación académica de nuestras y nuestros estudiantes, pero también pensando en los papás que hoy día tienen a sus hijos en segundo, tercero, medio y que en dos o tres años más van a decidir eventualmente por una universidad y asoma la UFRO dentro de esas posibilidades. ¿Cuánta certeza otorga para esos estudiantes, para los actuales estudiantes, el que nuestra universidad esté acreditada y haya pasado por este proceso y ojalá con siete años, vicerector? Sí, mira, sin duda que es un aliciente para nosotros como universidad estar en el grupo de las universidades de excelencia es uno de los pilares fundamentales. O sea, nosotros queremos estar y queremos mantenernos en el grupo de excelencia, pero esto no solamente desde la perspectiva de nosotros querer estar, sino que esta permanencia nos implica mayor inyección de recursos por parte del Estado y eso nos lleva a que nosotros podemos destinar mayor recurso a las actividades que nos permiten fortalecer el desarrollo académico de todas nuestras carreras, de todas nuestras carreras y por consiguiente de nuestros estudiantes. Por lo tanto, los recursos frescos que puedan llegar y que hoy día llegan, nosotros los utilizamos preferentemente en apoyar labores de docencia, en desarrollar cursos de nivelación, en apoyar la formación de nuestros estudiantes, entregarles nuevas herramientas tecnológicas para el aprendizaje y para que nuestros estudiantes obtengan su titulación, su título profesional, pero que salgan con las más avanzadas técnicas de estudio, así como también las herramientas tecnológicas que hoy día se puedan utilizar para el desarrollo de cada una de las ramas que tenemos en nuestras más de 45 carreras que impartimos dentro de nuestra universidad. Por lo tanto, ese consejo, esa voz de templanza a todos los padres que hoy día tienen a sus hijos en primer o segundo medio, es decir, le confíen en la universidad de la frontera, confíen en que año a año nosotros desarrollamos una labor que no solamente está enfocada en la obtención de nuevos recursos, sino que en la formación de capital humano avanzado con más de 70 especialidades médicas, doctorados, más de 11 doctorados, 11 doctorados, perdón, más de 25 magísteres profesionales y que hoy día nos llevan a ser una de las universidades con mayor prestigio a nivel nacional desde el punto de vista de la investigación. Eso es lo que hace la diferencia con las universidades que nosotros hoy día tenemos en nuestro concierto regional, que básicamente es tener un plantel de excelencia con los mejores indicadores de investigación y que esta investigación generada por nuestros académicos y académicas va en directa relación con la enseñanza y con la postura de este nuevo conocimiento generado en el aula y que es nuestro estudiante el que lógicamente se va a ver beneficiado con la generación de este nuevo conocimiento desde una perspectiva de investigación y de generación de conocimientos. Así que yo les digo a todos aquellos padres que tienen a sus hijos en enseñanza media, prefieren la Universidad de la Frontera porque somos una universidad que se ha levantado desde el año 1980, desde una pequeña universidad derivada de la Universidad de Chile y de la Universidad de Tecnica del Estado a ser en sus 42 años la primera universidad estatal y regional o la mayor universidad estatal y regional que hoy día tenemos en nuestro concierto nacional. Prueba eso, no es el último informe del ranking donde estamos además a nivel latinoamericano en una muy buena posición. Renato, ya para ir cerrando la conversación, participamos del proceso de acreditación anterior y de los otros también donde nos acreditaron por seis años de acuerdo al trabajo realizado. En ese momento tú no eras vicerector, hoy día tienes un cargo directivo vicerector académico de nuestra universidad, la segunda autoridad más importante de la Universidad de la Frontera. ¿Qué crees tú que marca la diferencia de este proceso con los otros? Además de lo obvio, además de lo básico, tiene que ver con estas modificaciones que plantea el marco regulatorio de los procesos de acreditación. Más en la interna, más desde tu mirada personal, en la acreditación anterior eres académico, hoy día eres vicerector académico. ¿Cuál es el sello de esta acreditación? ¿Cuál es el sello que el gobierno universitario que dirige el rector quiere darle a este proceso? Mira, Patricio, el principal sello hoy día es la participación. La participación de cada uno de los estamentos de nuestra universidad. Hoy día nosotros no entendemos el proceso de acreditación sino es un proceso integrador, un proceso en el cual tanto académicos, académicas, funcionarios, funcionarias, estudiantes en general puedan participar dentro del mismo. Y sin duda que este proceso tanto desde el punto de vista del levantamiento de las debilidades, el fortalecimiento de estas debilidades o la solución de estas debilidades son las que nos van a permitir colocarnos en una universidad de élite, una universidad que aprende, una universidad que puede desarrollar procesos de mejora continua dentro de sus fronteras, pero que nos va a llevar sin duda a un plano de excelencia. Y eso yo creo que es lo que nos diferencia del proceso anterior, un trabajo colaborativo, un trabajo integrado, un trabajo en el cual nadie de nuestra universidad debe sentirse aislado, al contrario, debemos trabajar todos en conjunto en pos de desarrollar esta labor, esta interesante y hermosa labor que nos va a llevar a tener una universidad acreditada por probablemente seis o más años, ¿no es cierto? pero que sin duda todos vamos a sacar el fruto de como comunidad universitaria de estar trabajando en una universidad de élite, en una universidad que nos permita desarrollarnos como académicos, como académicas, como funcionarios, con el foco, ¿no es cierto?, en el desarrollo profesional interno de nuestras personas, pero también con un indicador clave que es cómo nosotros nos vinculamos con las necesidades de nuestro medio. y eso es un factor preponderante que nosotros estamos desarrollando y que queremos desarrollar a lo largo de este proceso y que está asociado netamente en la integración de todos para lograr una acreditación exitosa que es lo que queremos como hoy en la universidad. El vicerector académico de nuestra Universidad de la Frontera, Renato Hunter, conversando con nosotros hoy sobre el proceso de acreditación que ya estamos viviendo al interior de nuestra casa de estudios. Renato, te agradezco sentidamente esta conversación gracias a más porque sabemos que la agenda tuya es bastante compleja sin embargo le diste el tiempo para conversar con cuando llegue la tarde de Ufrovisión. Muchísimas gracias, te mando un abrazo. Muchas gracias Patricio y gracias por darme la oportunidad de explicar un pequeño punto del proceso de acreditación pero solamente decirles que todos tenemos que colaborar en este proceso y entre más colaboramos con este proceso seguro que vamos a poder mejorar como universidad y ser el referente como lo hemos sido hasta el momento de universidades estatales y regionales. Así que muchas gracias y que tengan una muy buena tarde.